Este es Siloé de Sirite de Parlontero, cayendo a la noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Seguimos con el alumbrado, el primer alumbrado que se dio hace 10 días acá en las lomas de Siloé. Y lo han encendido rápidamente hoy. No vemos los otros encendidos, los otros alumbrados, dos más que habían por este lado. No se alcanzan a ver hoy, a lo mejor más tarde los encienden. Este es el único alumbrado que hay en el momento en Siloé. Y fue el primero, hace 10 días que iluminó por primera vez en el año 2020. Cae la noche acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Este es Siloé de Sirite de Parlontero. Se iba cayendo a la noche, este sábado caluroso, un día muy caliente. Hay bastante viento, no hay amenaza de lluvia. Al menos por el momento no hay amenaza de lluvia. Se jugaron partidos del torneo de Arlesis y de Pachito en el embalse del río Cañonalejo. Porque la cancha se prestaba, porque como ha hecho bastante calor el día de ayer y hoy, pues la cancha mejoró. Mañana sí se presentan lluvias, entonces se podrán ahogar estos torneos. Porque las canchas, pues si no llueve, pues no se empangan. Este es Siloé de Sirite de Parlontero en el día número 68 del aislamiento selectivo. En Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. En este anochecer, hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali, con mucho viento, pero especialmente en Siloé. El cable operando normalmente, las quebradas en su causa natural, el río Cañonalejo en su causa natural porque no ha llovido. Por el momento no hay amenaza de lluvia. Estamos esperando pues que ya esta semana, este fin de semana, mañana y la próxima semana, empiecen pues a iluminarse las viviendas en toda la loma de Siloé, toda la loma de la Comuna 20, para recibir pues el fin de año 2020. Siloé, Sirite de Parlontero. Cada de la noche, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Sábado 7 de noviembre de 2020. Alombrado verdecito y rojo, ese es más el verde que el rojo. Estamos hablando de detectar pues allá en la montaña, si hay más alombrados. Hoy sábado 7 de noviembre, pero no vemos más. Los otros dos que estaban por esta línea donde van las cabinas del cable, no volvieron a aparecer o a lo mejor más rato los encienden porque es que apenas son las 6 y 10 minutos de la tarde de este sábado 7 de noviembre de 2020. Cada de la noche, si lo ve, que pasen una buena noche, que Dios los guarde. Cuídese mucho, usen tapabocas si van a estar en grupos. Ganó pues la elección el señor Biden, ya se sabía que iba a ganar una nueva era que no cambiará mucho las relaciones con Colombia, con el mundo entero. Es otra forma del capitalismo, del imperialismo, seguir manejando el mundo. Pero ya se ha notado un decaimiento, como va cayendo pues el imperio debido pues a sus dirigentes. Porque así es la lógica del mundo. Tú eres poderoso y de la noche a la mañana te puedes caer. Pueden pasar 50, 100 años, pero otros tomarán el poder. Y seguiremos en esta línea pues muy personal, muy individual del ser humano en términos de sus comportamientos. Solamente cambia el estilo, la forma de cómo conducir el imperialismo norteamericano por todo el mundo. Cambia de apellido, cambia de forma, pero lo último termina siendo los que persiguen a todo el mundo, los policías del mundo y los que más violan los derechos humanos. Siloé, Silite y Paranantero, anochecer en Siloé, Cali, Colombia. Que pasen una buena noche, usen la boca.